entonces la cosa va a estar así las reglas después de que ya tengan ustedes su platillo ustedes pueden preguntarle a su mamá su abuela a alguien que tengan enemigos mexicanos que viven en eeuu que viven en méxico a su papá a quien sea a quien sea le pueden preguntar a quien sea pero eso es sólo por hoy mañana cuando van a comprar al mercado le pueden preguntar también a la señora del mercado que le va a vender la fruta apertura mire usted alguna vez aprobada alguna alguna vez usted ha preparado cochinita pibil o birria lo que le va a decir porque estás loco pero igual si pueden preguntar y tienen toda la libertad de preguntar eso sí una vez lleguen aquí a la sede y no le pueden preguntar a nadie ni siquiera a su compañero no compañero a sus compañeros de acá de cocina a nadie no está oyendo que no nadie y si ustedes le preguntan a una de estas o mujeres de la cocina y ellos les dan un tip o algo de ayuda a ella le va a caer no a la rama no mamá no pobrecita entonces no va a ser una parranda pero ya creo que estaba usted pase se pareja por favor que usted no está incluida en la mujer y no que en las inútiles bienvenida bien y 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 mi lista de escuadra de escuadra de acabaduras pero más que todo lo que no saben que primera vez que participar en esto calificamos al final del evento cuando ya está toda la comida preparada y que tienen que servir la calificamos la presentación la presentación se refiere que tan rico que tanto ustedes de la vista como se miran a la vista a la vista para para presentarlo al juez por el jueves soy yo entonces eso depende que tanto adornito le pongan al plato decoración no 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 porque eso ya hay otra cosa eso ya es ya es este proceso parece que se llama entonces estoy hablando del primero que se llama presentación la present presentación es el plato como se mira de presentable ante los ojos del juez y de todas las personas que lo van a ver tiene que verse no sólo la comida sino que adornadito si es posible le pone foquitos leer lo que sea que se vea que se vea a la vista a la vista presentable deseable rico delicioso en otras palabras así como lo observarían en un restaurante fin no gourmet aunque eso es lo primero que calificamos segundo es el procedimiento ahí si va incluido la higiene va incluido como ha hecho los vegetales y los ha picado bien si lo ha picado mal la salsa así si la hizo como tenía que ser todo eso va en el procedimiento lo tercero que calificamos es que tanto se han descuadrado sabe la palabra descuadrado que significa qué tanto se han enojado se han molestado porque todos los que ven ustedes aquí van a hacer mañana sus enemigos y enemigas mañana mañana toda la diana ya tiene su objetivo junto con la deis y van a hacer un combo perfecto ya sólo de la sonrisa las dos ya saben ustedes entonces de la alejandra de la alejandra para acá todos son enemigos de ustedes mañana entonces entonces lo tercero que les decía que vamos a calificar es el descuadre que tanto se han enojado cuando nosotros llegamos a molestarlos a decirles que no sirve que van mal que lo que sea entre más se no es menos nota entre más se no es menos nota van a sacar va del 0 va del 0 al 10 la calificación y lo cuarto lo cuarto calificar es el sabor sabor a la textura una presentación el sabor que tanto sabe al parecido al plato real mexicano así que para lo nuevo una alguna pregunta hl tico lady la receta la puede tener apuntada pero no puede estar viendo el vídeo la hora de estar cocinando en una página de eso sí puedo estar viendo la segunda a eso es poco porque son varios platillos y si acaso es para probarlo nomás la presentación aproximadamente digamos que para cinco personas y si comentó dos días pero si multiplicas 13 platos por tres cuánto te sale dos burritos para cuántas personas son dos quesadillas para cuántas son pero normalmente no como dos más dos y estamos diciendo de tres a cinco entonces entre tres a cinco tres a cinco personas y ahí alcanzamos a comer todo a probar todo vaya entonces qué bueno un día mañana día que como en tu caso te salen que como unos 12 depende de la miseria que le ponga de 12 a 20 15 a 20 más o menos agarrarla degollarla pelarla degollarla animarla agarrarla elegirla y la masa para coserla sí vaya vaya entonces ahora sí es hora de la rifa chico vaya como dice el dicho primero las damas y si la horchata de arroz y tiene que reventar tiene que reventarse tiene que reventarse para que salga con algo y una eringa hay prima para cocinar lo mismo prima lo mismo para cocinar no 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 tiene que yo me tiene igual que hielo así siempre a la una dos hasta que digamos hasta que digamos hasta que digamos diablo vaya quien le salió quien le salió bendito o así ya sabes bendito hay comida que está allá no lo destapren por favor hasta que yo diga ya qué bien ok si otra vez no porque no pero gilón gilón es el único que no va a poder hablar de los papelitos no gilón no va en esta rifa ok vamos a ver otra dama por aquí es una mujer armando es una mujer chula chula vaya querés eso como taco taco icularly como broth que está con seguro seguro que estás con querer si vengan a las personas una miniatura barra ya está listo para tocar algo de red papá y el nombre de todo el rey y la garra con la mano de la gente